La inseguridad en las carreteras del país preocupa al sector industrial, que entre enero de 2018 y noviembre de 2023 registró 85 mil robos a transportistas. Se estima que al año las pérdidas por el robo de transporte ascienden, y eso fue en el 2022, a 7 mil millones de pesos, considerando las mercancías, el daño de equipos y las propiedades, las propias acciones para garantizar la seguridad de las unidades. Al día, el sector transportista pierde 19 millones de pesos. El 82% de las incidencias de robo suceden en Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Hemos visto un incremento en la agresividad de estos robos, lo que ha provocado incluso el asesinato de algunos conductores. Ante este panorama, los sectores industriales, alimentario y transportista piden acciones efectivas. Que juntemos a todos estos gobernadores, sus secretarios de seguridad, con gobernación, para hacer un llamado nacional y hacer una verdadera estrategia para controlar la seguridad. El llamado es en especial a autoridades de Querétaro, Michoacán, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala. El tema de incrementar la presencia de los cuerpos de seguridad en las carreteras, fortalecer los mecanismos de alerta y atención a los ilícitos, facilitar a los operadores los mecanismos de denuncia, el tema de apostar por lugares en los que se pueda hacer una pausa para las horas de conducción de forma segura. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz, información útil.